Estamos sobreviviendo, venimos a reclamar la vida de nuestras compañeras. Queremos respeto, queremos justicia. Pueden acompañar a su madre. Bueno, no me la salude, pero si tienes la voz. Mi abuelo quiere decir algo. Sí, mi amor. Hay una hermandad entre lesiones a nivel nacional y el otro gobierno no lo sabe. Pero nos juntamos. Nosotras amamos mujeres, no las matamos. No nos violentamos. No pides nombres. Bendita, ya sabemos, son torpes. Lucrecia, salto, cuerda. ¡Presente! Lucrecia, salto, cuerda. ¡Presente! Lucrecia, salto, cuerda. ¡Presente! 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 ¡Presente!